¡Buenos días! ¡Yo lo fui! 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 ¡Oye, todavía no es fin de semana! ¡Cálmate! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué día es hoy? ¿Cuándo debo? ¿A quién le pago? ¿Por qué, Perla? Perlita, Perlita, no. No, che, che, no, che. Tranquilo, tranquilo. ¿Pero anoche? ¿Qué tal? ¡Ya, ya, ya! Exacto. ¿Qué clava la firme? Que si la cuadras, que si cierras. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Pues les voy a contar algo que sucedió en Rusia, porque un tsunami de hielo sorprendió a los habitantes. ¡Superman! Exactamente. Esto se va en Rusia, ¿no? ¿En Rusia? Con el... Bueno, vamos a ver estos malandrines en Estados Unidos que se metieron a una tienda para robar el cajero. ¡Ah! ¡No se llevaron el motín, señoras! ¡Qué bueno! Me da mucho gusto. Bueno, fíjense que esta mañana vamos hasta la isla de Oju en Hawái. ¡Ohua! ¡Ay! Oigan, qué bárbaro. ¡Qué bonito pulpo! ¿Ya las cortaste bien ahora? ¡Ya, ahora sí! ¡Ah, bueno, bueno! ¿No estás pulpadas? ¡Cómo no! ¡Vamos con Jimena Cervantes y el reporniero, que ya están listos aquí en Espreso de la Mañana! ¡Vámonos! ¡Cantarro, hija! ¡Mientras que un canal de baja presión se extenderá sobre el interior del país y un segundo lo hará sobre el sureste de México, ahí por Yucatán. ¡Qué buena información nos estás dando! JARÁL 5, DONDE NOS VEAMOS, ASÍ NOS SALUDAMOS. OIGAN, POR OTRA PARTE, UNA Línea seca se extenderá sobre Coahuila, aunado al ingreso de humedad proveniente de ambos océanos. Se pronostican lluvias despertinas acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas en gran parte de la República Mexicana. ¡Ay, Uli! ¡Ay, caray! Es que este relletón está sabrosol, ¿eh? Ya empiezo a sentir que es fin de semana. Sí, lo siento así por todo, por todo el cuerpo. OIGAN, POR EL VALLE DE MÉXICO, SE ESPERA CIELO PARCIALMENTE NUBLADO DURANTE EL DÍA, POR LA TARDE SE INCREMENTARÁ LA NUVOSIDAD. ESPERAMOS A INTERVALOS DE CHUBASCOS ACOMPAÑADOS DE ACTIVIDAD ELÉCTRICA EN EL ESTADO DE MÉXICO Y LA CIUDAD DE MÉXICO. O sea, a ver, posibles lluvias. ¡Hay que estar preparados! ¡Hay que estar preparados! Porque hay fuertes, ¿eh? Nada de que gotitas, no. ¡No, no, no, no! Uli, te voy a contar que las altas temperaturas regresaron a Campeche luego de varios días de constante lluvia. Desde hace tres días, los termómetros oscilan entre los 40 y 45 grados centígrados a la sombra y, pues, esto es debido a dos fenómenos meteorológicos ubicados sobre la península de Yucatán. Las autoridades, por su parte, recomiendan a la población evitar exponerse a las altas temperaturas, especialmente entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, además de utilizar ropa con colores claros, mantenerse hidratados y usar bloqueador solar con la finalidad de evitar el golpe de calor que le llaman niuli. Oye, esa es buena idea, la ropa con colores claros para que no absorba el calor. Sí, el negro, por ejemplo, es terrible. Es patrón. Bueno, a ti te queda muy bien, pero aquí estás siendo más fresca que cinta. Exacto. Pero ya está caluroso la onda, ¿no? Sí, así que los eviten. Oigan, y en Oaxaca la intensa ola de calor que afecta al estado ha provocado temperaturas superiores a los 36 grados en la costa, con una sensación térmica de hasta 40 grados centígrados. ¡Ay, fuerte! Las autoridades piden extremar precauciones, sobre todo con niños y adultos mayores. En algunas escuelas se han registrado las actividades, perdón, se han restringido las actividades al aire libre durante las horas más calurosas del día. Esta situación continuará todo el fin de semana. Se pide que de 11 a 4 sean reservados con las actividades en el exterior. Así es. Porque en los rayos ultravioleta penetra el cañón en la piel. Es horrible, sí. Y en el calor. Es un cáncer de piel y para qué. Sí, hay que cuidarse, por favor. Y para qué quieres. Bueno, ¿para qué quieres report? ¿Para qué quieres? Y en Hidalgo una onda de calor azota el municipio de Meztitlán y la Huasteca, donde se reportan temperaturas superiores a 40 grados. Además de esto, los pozos y ríos de donde se obtiene el agua para el riego de cultivos y actividades domésticas están secos ya. Situación que mantienen alerta a campesinos y pobladores de la región. La Secretaría de Salud del Estado reportó que este año se han registrado 76.194 casos de enfermedades ulis relacionadas con el calor. Así que está... Está cañón. De preocuparse. O sea, los ríos se secan, se están evaporando por el calorcito. Y además también aparecen los mosquitos del paludismo, la chica. Oigan, ¿qué? ¿qué? Enrique, es más allá de si lo haces. ¡Si lo haga! Te traen en carrilla, mis hijos. Vámonos, dime. Vámonos a los deportes. Por si lo haga. Vámonos, Luis Enrique. No es cierto, esto es broma. No manejen borrachos, señores. ¿Cómo bailabas bien? ¿En el de preciosa años? Sí, para celebridad. No, y que siga. ¡Para celebridad! A la mujer. Segunda parte de la tarántula. Bueno, no, no se pierda usted la segunda parte de la tarántula mojada. Mis parientes, ¿qué onda con este ciclista? ¿No vio parte de un tráiler? Está la bajadita, ¿no? Oye, no, perdón. Ahora, el que hizo el agosto fue el dentista porque recogió los dientes. ¿Cómo que cómo sacó de bando? ¿Cómo se saca de bando? ¡Está rota tu camisa! ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! Está rota mi... Es parte del personal. Es un personaje. Yo no tengo dinero para prepararme en mis camisas. Oye, pero... Oye, David, ¿cómo les molestan uno y yo aquí? Pero pueden traer todos los pantalones rotos, ¿verdad? ¡Vamos! Es de tanto gritar extra. Es una pequeña ventilación. ¡Esta, esa! ¡Esta! ¡Es esa! ¡Es esa! ¡Es como que fue un... ¡Miren! ¡Ah! ¡No, Gina, tú no! ¡No! ¡Eres un mentirado! Ya fue mucho, ya fue mucho. Vamos con ustedes a ver dónde traen ahí... ...porificaciones. Nada más. Aquí tenemos al dragón chino que se comió al report. Se están comiendo a los seres humanos. ¡Tiene que bailar! ¡Ay, tiki, tiki! Es el hermano bien de Aluche. ¡Ay, ay! 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 No, no es G.C., Nacho. Es el G.C. El que se... El que le acaba toda... ¡Ay, ay! ¡Los mío! Oye, es que es Pac-Man ya después de dos meses sin rasurar. ¡Ay, ay! ¿Qué le siguió Jaime el Duende? No es Jaime el Duende, Esteban. Ya, el retiro de Jaime el Duende, ¿eh? ¡Ah! ¡No me come mi mano! ¡Ah! ¡Ay! ¡Vamos a ver a Ulises! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Así saludo, Manu, ya ahora. Oigan, dragóncito, pon atención, mira, porque te voy a platicar una noticia muy importante de China, porque fue rescatado un niño que pretendía suicidarse. ¡Cachetón! Ahí está, mira. Oigan, disfrutemos de este increíble show. Los dejará sin palabras. A ver. ¡Ay, qué es lo contrario! Aquí también tenemos lo mismo, mira, nada más ve, 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 le tenía nada más, un terrible golpe se llevó este hombre cuando le cayó el marco de una ventana que salió volada a la mano. Me viene y lo enmarcaron los sabrosos. Y órale, y órale, ¡qué bonita visita tuvimos hoy en nuestra túrea. Ah, nada más. El dragón chino se hizo presente en Espresso de la mañana. Qué bonito, cerilloso. Oye, ve nada más los ojos. Tiene ojos como de qué. Como de grifo, como si viniera bien. Invitados. Invitados. Pásale, mira, ven, trajocito, ven. ¿Qué vas a jugar? Bueno, el dragón se nos esté... Es como yucateco porque se da cafezón. Y nada más, es que labios. Es el labiudo. Dale un besito, Blinke. Oye, te va a dar un besito. ¡Agua, dragón! Ya andan tirando todo. Caguama, mamá, mamá, mamá. Caguama, mamá. Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos a otros temas? Adiós, dragoncito. Porque es el turno de la doctora Rosario Lairis, quien esta mañana nos hablará del uso de los anticonceptivos y la afectación a la microbiota vaginal. Vamos a ver. Un momento de... El clima internacional. Sí, señor. Y para Calgarí, en Alberta, Canadá. Se espera el cielo mayormente nublado, con una temperatura de 7 grados centígrados. Oye, está fresquecito. Para eso, Forrest Gump bailando. ¿Qué eres? Esto es en Canadá, es en Canadá. Oigan, 3-1 le pusimos ayer, sobre todo. Saludos a todos los que nos ven desde Canadá. Saludos a todos los que portan los tenis estos famosos. Bueno, es que también... Bueno, para Panamá, que es otro calzado también, se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura de 28 grados centígrados. ¡Qué rico! Vean nada más, este pedacito de tierra tan rico y tan generoso que es. Se construyó el canal de Panamá para hacer la comercialización más amena y más corta. Pero ahí en Panamá, a 28 grados, vamos, llévanos. Perfecto, perfecto. ¡Panamá! ¡Panamá! Y en Transilvania, pero el cielo mayormente nublado, obviamente tiene que estar nublado. ¿Cómo la ves? Oigan, Transilvania. Es una ciudad que está en transición. Acá, acá, acá. ¿No me ha gustado? No me ha gustado. Estoy transbaboso, transidiotón. Bueno, ¿qué vamos a recordarle a la gente, por favor? Si van a tirar la toalla, que sea la playa. Esto fue el Clima Internacional de Expreso a la Mañana. Y vámonos con la botana. Nacho, a los deportes. Desde una foto. Ya no te saques tantas selfies. Por la aprobación de las redes sociales, mi recuerdo. Eso, eso es impresionante. Yo por eso no me tengo selfies. A mí nadie me da like, mano. Y eres feliz, ¿o no? Estoy feliz, tengo mi parche y todo. Bueno, veamos a esta chava en el gimnasio, que tuvo algunos problemas. Es Perlita, justamente Perlita sale y hace estas cosas después. Se pone su peluca y Superman. Por eso hay que saber el peso que debemos de ponerle a los aparatos. Por eso hay que saber el peso que debemos de ponerle a los aparatos. No, 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 de los aparatos. Ay, qué verdad. También me quedó. Bueno, pues vámonos con Gina. ¿Qué te parece mi reposión? Vamos, vamos. ¿Qué entrenas así a la gente, por favor, en serio? ¿Por qué pones esa rueda? Ya saben que la fuerza tiene... Cada quien entrena como quiere, pero bueno. Es raro, ¿no? Pero bueno, vamos a ver por qué el peatón o el motociclista debe pararse fre... No, pero es que justo el motor del tractor y todo el camión. Ahora el motociclista ya tiene una placa de camión en su cara. Ay, pobre. Bueno, un grupo de investigadores ha encontrado un nuevo tipo de demencia que podría tener características en común con él. Entonces, más vale a tiempo todos tomar ácido fólico. Exacto, porque no sabemos qué más puede pasar. ¿Era el qué? ¿Era el... o el ácido o el...? Bueno, mejor veamos que especialistas consideran que dependiendo de la zona, de un 10 al 20... Así que ahí lo tienen. Así es. Vamos a un torce. Vamos a una pausa y volvemos aquí. Vamos para la sábana.